...mayor contribuyente Oscar Zapata, en particular aprobado por la unanimidad de la Asamblea de Concejales y Señores Mayores Contribuyentes. Bien, habiendo culminado el tratamiento de los puntos que conforman el orden del día de la presente Asamblea, solo resta agradecer a los señores mayores contribuyentes de ambos bloques que conforman este cuerpo por haber participado de esta Asamblea y su predisposición durante todo este proceso. Esteban Jiménez, concejal, Damián Di Marco, concejal. Hola, buenas noches. Hoy en la Asamblea de Mayores Contribuyentes aprobamos la refinanciación de 18 cuotas de una deuda de 21 millones de pesos que tiene el Gobierno Municipal para con la Provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que esta deuda se da a partir de que, en principio de la pandemia, la Provincia de Buenos Aires creó un fondo de ayuda reembolsable, pero sin costo financiero para cada uno de los municipios de la provincia y con la continuidad de la pandemia, ya en el 2019, nos vimos en la necesidad de reprogramar y a partir de que el periodo de gracia de este año vence el 1 de diciembre, la Asamblea de Mayores Contribuyentes, así lo dicta la Constitución de la Provincia, debe aprobar la refinanciación que se acogió el Ejecutivo Municipal que consta de 18 cuotas de 1.166.667 pesos cada una, lo cual nos permite prorratear la deuda en 18 meses. De no haberse aprobado, la deuda debía ser ponada todo conjunto antes del 1 de diciembre. Por suerte, por unanimidad, se aprobó esta refinanciación que le da, sin duda, una posibilidad de, como decía antes, prorratear en 18 cuotas la deuda de 21 millones de pesos, de allá que contraída a partir del comienzo de la pandemia con la ayuda de la Provincia de Buenos Aires.